Comenzamos nuestra aventura educativa con la primera vocal, la A. Miren a su alrededor. ¿Ven objetos que empiezan con A? ¡Eso es genial! Podemos encontrar una A en una manzana, en un avión y en un ángel. Ahora, escuchemos el sonido de la A. A, 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 A. Muy bien. Ahora sigan mirando a su alrededor y busquen que puede comenzar con la letra A. También pueden seguir buscando todo lo que tenga la letra A, como casa, el mar, el carro, mamá, papá y muchas más. Es hora de nuestra siguiente aventura con la vocal E. Pueden encontrar una E en un escorpión, en un enano y en una estrella. Escuchemos el sonido de la E. E, 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 E. Bien hecho. Ahora, juguemos a buscar objetos que comienzan con E. Vemos el primero, un estrella de mar, un erizo de mar, una esponja de mar. ¡Buenísimo! Ahora animales que tengan la letra E. Aquí tenemos algunos, elefante, erizo y muchos más. Continuando con nuestro maravilloso viaje, vamos a explorar la vocal E. Podemos ver una E en un iglú. También vemos la E en un indio piel roja, quien observa muy seriamente a los niños. Escuchemos el sonido de la E. Presta mucha atención y repítelo varias veces. E, 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 E. ¡Excelente! Ahora juguemos a encontrar objetos que comienzan con E. Ya vemos el primero y es un impala. ¡Qué bien! Otro con la letra I. ¿Cuál será? ¡Oh! ¡Es una iguana! ¡Lo estamos logrando! ¡Sigamos así! Bien, pero muy bien. Miremos a nuestro alrededor y busquemos todo lo que tenga la I, colibrí, avión y un insecto. Eso está bien. Sigue adelante. Nuestra próxima parada es la vocal O. Pueden encontrar una O en una oveja. También pueden encontrar la vocal O en un oso al que le gusta mucho la miel. Y allá a lo lejos podemos ver el océano con un bonito color azul cielo. Escuchemos el sonido de la O. O, 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 O. Vas muy bien. ¿Quién puede encontrar más objetos que comienzan con O, tú, también tú? Bueno, entonces hagámoslo. Aquí está el primero. Una hermosa ostra. Un maravilloso oso negro. Y allá un poco más lejos al que le gustan las hormigas, el oso hormiguero. Todos vamos muy, muy bien. Ahora objetos o cualquier cosa que tengan la vocal o labios, ojos, oídos. Excelente, mis amigos. Y finalmente llegamos a la vocal U. Una U se esconde en una uva. También la podemos ver en un unicornio, el cual tiene mucho parecido a un caballo. Y bueno, nos falta ver la más bella, en una esplendorosa uña, pintada de un color vida, el rojo. Escuchemos el sonido de la U. U, 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 U. Increíble, ¿cierto? Mírense los labios como se ven. Ahora juguemos a encontrar objetos que comienzan con U. También otros objetos que tengan la letra U. Acá tenemos el primero, una urraca. Una urna es parecida a mi alcancía donde guardo mis monedas, para después comprarme una rica golosina. No podía faltar el hermoso universo, del cual hacemos parte y nos muestra cosas maravillosas. Bueno, hasta aquí llegamos en este viaje, donde pudimos aprender a conocer nuestras vocales. Te prometo que nos volveremos a encontrar en otra espectacular y emocionante aventura. Hasta siempre.